Bueno, acá estamos con Juli, Coti y yo soy Ganto y somos de El Semillero, un grupo que se formó acá de pibes en Cañuelas, somos pibes independientes y militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y Pani Rosas y decidimos convocar la semana pasada para movilizar por el caso de Úrsula que nos llenó de bronca y hoy quisimos poder continuar todo eso que empezamos la semana pasada para seguir denunciando la responsabilidad del Estado en todos los femicidios y para gritar más fuerte que nunca, ni una menos. La verdad que nos llamó la atención la cantidad de jóvenes que pudimos ser en la plaza. Nunca antes habíamos vivido una movilización así en Cañuelas y la verdad que lamentablemente fue por un femicidio, fue por el femicidio de Úrsula que la mató un policía de la Bonaerencia y Matías Martínez. Luego del asesinato, el día que la familia estaba movilizando y todo el país estaba movilizando se vio claramente cómo el Estado mira para otro lado, cómo el Estado no se hace cargo de la situación, cómo evitan hablar del tema. Kicillof junto a Berni entregaron justo el mismo día que nosotras estábamos movilizando acá en Cañuelas patrulleros, más patrulleros a la Bonaerense. Eso lo repudiamos con todo el sentimiento que tenemos. Y nada, hablando más de acá de Cañuelas, nos pareció muy bueno que se haya juntado tanta juventud en la plaza. Ahora, queremos seguir desarrollando este espacio, estamos dispuestos a seguir convocando gente a que nos hablen, a que se acerquen de otras agrupaciones acá de Cañuelas y es que existen otras agrupaciones que también se llenan de bronca con estos temas y tienen ganas de discutir y de venir a debatir con nosotros y a crear más espacio como este. Porque sabemos que la juventud acá tiene un montón de cosas para decir, tiene un montón de bronca y que la cuestión es organizarla nada más, es juntarnos más seguido en la plaza y accionar, ver qué cosas más podemos hacer para movilizarnos. Entonces, el encuentro que tuvieron hoy en la plaza de San Martín fue más que nada como para debatir estos temas entre los que quieran participar. ¿Y de la gente que ha pasado por la plaza? ¿Hubo quienes preguntaban qué estaban haciendo? ¿Hubo repercusión de alguna manera? ¿Lo vieron? Sí, bueno, primero que nada que no solamente nos juntamos para debatir y porque la acción anterior estuvo buena, sino que porque en Capital están movilizándose a tribunales, en La Plata también se están movilizando. No es algo aislado lo que hacemos en Cañuelas, porque a nosotras nomás se nos ocurrió enojarnos, sino que es algo que está pasando nacionalmente, como la vez anterior. Lo hicimos acá en Cañuelas para visibilizar y porque claramente se muevan los chicos de acá. Los chicos decimos, los jóvenes, porque somos los jóvenes quienes nos levantamos y quienes damos la cara, pero desde ya que todas las personas que se sientan movilizadas y que sientan que está mal lo que está pasando tienen todo el derecho y este es nuestro espacio, porque es un espacio público y es el que se nos ocurrió brindarles a la gente hoy para venir y decir basta de matarnos a las mujeres por ser mujeres, basta de que todos nuestros femicidas queden impunes y basta de que la policía los encubra y se hagan los otros, hagan la vista gorda cuando nosotras nos denunciamos todos, porque Úrsula ha denunciado 18 veces, hizo todo lo que la justicia pide que hagamos para poder resolver este caso y sin embargo terminó muerta. A raíz de eso aparte salieron un montón de casos acá en Cañuelas, un montón de pibas que sufren violencia de género y demás y no es un caso aislado, la policía no hace nada al respecto. Salió una nota en el campo de una de las chicas. Nosotros hemos movilizado por ejemplo acá en Cañuelas durante la cuarentena también por la muerte de Facundo Castro a manos de la policía bonaerense, que hoy una vez más estamos denunciando a la policía bonaerense porque Matías Martínez era un agente de la bonaerense y además sabemos que la policía bonaerense tiene 6.000 agentes denunciados por violencia de género, entonces entendemos que no es un policía solo sino que es toda una institución y que el problema es estructural. Nosotros creemos que el problema es propio del sistema en que vivimos hoy en día, el sistema capitalista en el cual hoy vivimos y que reproduce el patriarcado en todas sus instituciones todo el tiempo, que nos baja la línea patriarcal desde siempre. Entonces queremos transmitirle a toda la juventud de Cañuelas y que esto sirve de ejemplo nacionalmente de que no nos vamos a quedar callados y que la fuerza para cambiar algo está en nosotros y que tenemos todo el poder para poder tirar abajo esto y crear una nueva sociedad donde estamos todos más libres. Por eso queremos también hacer el fin de semana seguramente alguna charla, debate y tenemos pensado hacer alguna moralidad, o sea no queremos que esto termine acá sino que vamos a seguir creando cosas. Tenemos un Instagram que se llama arrobael.semillero.org que es el de nuestra agrupación donde subimos todo lo que vamos a hacer, lo que pensamos y están todos más que invitados a seguirnos y a sumarse a participar y a ayudarnos a cranear todo lo que pueda llegar a pasar en Cañuelas. Para mí hoy fue increíble, más increíble me pareció la vez anterior porque fue algo que salió el mismo día donde la familia de Úrsula convocó y acá en Cañuelas nos levantamos. No fue tanto convocatoria nuestra sino que las pibas dijeron vamos a la plaza y nos encontramos acá. Hoy sí invitamos nosotros, fuimos los que más convocamos a esta actividad pero también entendemos que un montón de gente se movilizó a gobernación en Buenos Aires, también se movilizaron en La Plata, entonces por ahí gente que vive acá se fue para allá y hizo más movida allá. Esperamos ser miles más, esperamos que la juventud de Cañuelas se acerque, esperamos que no solo la juventud se acerque sino que se acerquen todas las personas que empaticen con estos temas y tengan ganas de debatir con nosotros cómo cambiar las cosas. Estamos totalmente abiertos a seguir haciendo estos espacios donde cada uno venga y pueda opinar lo que tenga para opinar.